Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente con el Sao Pablo, el tricolor. Hoy tenemos partido clave por la liga y semifinal de Copa Libertadores vuelta contra el gremio. Pero antes vamos a ver un poco cómo fue fuera de cámara. Empate contra el Inter. Un partido que no jugué tan bien, pero bueno, sacó un empate importante. Después jugué muy mal contra el Vasco. La verdad jugué mal, perdí una cero. Empatría contra el Palmeiras. 0-0 por liga. La verdad, este empate fue bueno. Y acá empecé a cambiar la táctica. Volvimos al viejo. 4-2-3-1. Le metimos 4 goías. Bien, cuando bien. 3-1 el Fluminense. Bien. Una cero de Botafogo. Bien. Empatamos contra el Mineiro. 1-1. Estuvimos cerquita de ganarlo. Nos empataron al final. Y hoy jugamos contra el Santos. Que quiero mostrar esto. Jugamos 11 partidos. Pedalimos 7. Ganamos 2. Y si no van las cuentas, empatamos 2. Nos tienen de recontra hijos. Este año perdimos los 4 que jugamos. Y además Santos viene en una racha muy buena. Vean estos chicos. Todos ganados. 1 empatado. 2 ganados. Empatado. Ganado. 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 Empatado. Todo ganado. Campeón de la Copa Brasil. Le ganó el Palmeiras en la final. No pierde desde el 22 del 8 contra el Corinthians. Así que va a ser un partido complicado. Y vamos a poner todos suplentes. Todos suplentes, la verdad. No quiero arriesgar nada. Quiero que todos lleguen bien al partido contra el Gremio. Salimos todos suplentes. Más cautos. Vamos a ver qué sale de esto. No le mostré esto últimamente. En la tabla estamos bien. Estamos ahí peleando con todos. 2. Que serían Flamengo, Corinthians y Santos. En caso de ganar nos pondríamos de vuelta a 2 del Flamengo. Si perdemos seguimos a 6. Santos viene como nosotros. Así que va bien 3 puntos arriba en realidad. Así que bueno. Hay que ganar para seguir ahí prendidos. Vamos a mandar la formación. Nosotros llegaron un poco tocados físicamente. Las lecciones siguieron. No pararon. Así que bueno. Vamos al partido. Salimos Perry, Dani Alves que está siendo suplente por la lección larga de Tugo. Y no está para jugar la verdad en el partido de semis. Bruno Alves, Anderson. Entró Uruguayo al titular. Leo, Luan, El Mago, Bebelo, Álvarez, Mauro y Tardelli. Ellos. Everson, Michael, Aguilar, Poroso, Luan Pérez, Cachiawe. El argentino. Jerónimo. Ex Newells. Lo lograron este año. 2.200.000. Muy buena mediocampista. Gómez, Lorenzo, Soteldo, Jorge. Soteldo creo que es nuestro peor enemigo. Así que vamos a ver. Con Soteldo que puedo hacer. Más con Soteldo ya le pegué a Dani Alves que ahí que juega en lateral. No juego más de carrilero hoy porque si no Soteldo ya lo pasó. Ahí lo cortó Dani Alves. Se nos va a complicar. Arrancó el partido en el Morumbi, Sao Pablo y Santos. Lucas Pérez. Uff. No sé qué pasó acá. No entendí la verdad. El refri va con Hernanes, con el VAR. Va Belvar. Hora. Nada. Aparentemente. Bueno. 2 minutos. Michael, Víctor, Michael o Miquel, Cachiawe, Soteldo. Nada. Zafamos. Miquel. Miquel Jan. Artur Gómez. Víctor Jan. Artur Gómez. Jan. Cachiawe. Recuperamos. Tardar y ir para la contra. Bebelo. Nada. Bebelo también. Con el tema de que tuvo el leccionado. No sé qué va a bajar todo el partido en 20 minutos. Así que está jugando de suplente últimamente. Anderson, como dije antes, se ganó el puesto uruguayo. Borré está jugando de 9. Está mejorando. Así que más o menos serían los suplentes. 15 minutos de partido. Seguimos. Sao Pablo 0. Santos 0. Hernanes, que está cuando entra está jugando bien. Pero el gran Román es muy bueno. Tabar es muy bueno para este juego. Y muy bueno para el nivel de Santos. Para el nivel de Santos. Para el nivel de Sao Pablo. Aunque por ahí falta un poco de lo físico. Soteldo. Corta Dani Alves. Bochazo para arriba. Recupera Aguilar. Michael Doquinia. Doquinia. Cachiawe. Lorenzo. Se da por arriba. Perry que hace vista. Todo el Santos por ahora. Clásico paulista por el Brasileirao. Nada. Nada de nosotros por ahora. Seguimos abajo. Corner. Soteldo con el centro. La baja Lucas Perry. Y en el arquero. Bajor en corto. Salen largo. Juega para Martins. Bruno Alves. El mago de pivot. La pilar del mago Álvarez. Álvarez que la recupera. Va Julián. Julián. El mago. Dani Alves. El mago. Bebelo. Luan. Dani Alves. Centro. Gol. 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 Sí, señor. Sí, señor. Primera jugada que tenemos. El mago. Bebelo. Luan. Gran pase para Dani Alves. Llegó al fondo. Tiró centro. El primer palo. Tardelli entre los centrales. Pone la patita. Sao Pablo gana. Sao Pablo 1. Santos 0. Creo que estamos dando una sorpresa. Como que estemos jugando de local, la verdad. Vamos a parar el tiempo ya. Vamos a bilardearla. 33 minutos de partido. Santos 1. Eh, perdón. Santos 0. Sao Pablo 1. Te falta mucho igual. Van recién 37. Ahí con cuidado. No hay que confiarse. Amarilla para Zárate. Primer amore estado del juego. Últimos tres del primer tiempo. Amarilla para Zárate. Está jugando mal aparentemente. Vas por los números está jugando mal. Pero bueno. Soteldo que le pega. Pega en el palo. Zafamos. Último minuto. Termina el primer tiempo. Tayo Morumbi. Estoy contento si dan así. Tardelli. Martins. Bruno Alves. La perdemos ya. Cachi away. La recupera Bebelo. Casi. Va el mago. Pasa para Julián López. Nada. Corner para nosotros. Va Zárate. Zárate que se entra. Bruno Alves. Se va por arriba. Bueno. Es un tiempo que sea allá. Arrancamos con una jugada medianamente peligrosa. Bebelo se está cansando. Posiblemente sea un candidato a salir. Soteldo. Cachi away. Carlos Sánchez. Jean. Jorge. Patea. Ataja el arquero Perry. Muy bien arquero. Hasta el arquero suplente puse hoy. Carlos Sánchez. Centro. La sacamos. Cachi away. Bien. Bien. Así. Leo. Leo la partida. Bueno. La perdimos. Seguimos. 54 minutos. De partido. San Pablo. 1. Santos. 0. Voy a sacarlo al amigo Bebelo. Voy a poner al amigo Rodrigo Néstor. 57. No lo muestran nada más. Posiblemente lo ponga un ratito. Techeara. Pero voy a ver. Si lo tengo en el banco. Ya lo tengo en el banco. Carlos Sánchez. Centro. La saca Leo. Bien. Leito. Carlos Sánchez. Centro. Cabezazo. O sea, por arriba. Nos salvamos. Creo que va a ser el momento. ¿Dónde sacarlo al mago? O sacarlo a Luan. Cachihue. Poroso. Yan. Carlos Sánchez. Soteldo. Centro. Las dacamos. Llegan. Va a hacer ya el cambio en el medio. Van D'Arteche. De todoterreno. Va a quedar Néstor de pivot en defensa. Y el mago va a quedar de organizador. Seguimos igual. 65 minutos del partido. San Pablo 1. Santos 0. Gol de Tardelli. Creo que fue la única que llevamos. Un único tiro a puerta. Justamente. Inter le gana a Corinthians. Atentos. Lo estamos poniendo por ahora. Segundos. A tres puntos del Flamengo. Y no dentro de muchos jugamos del Flamengo. Justamente. Vamos a atacarlo al amigo Zárate. Y lo vamos a poner al Inio. Es un posible titular. Pero no sé. Vamos a ver cómo jugamos el Partou. Uy, Rodrigo. Justo cuando el cambio se lesiona. Ay, no me lo tomo. Qué bien. No hacemos ningún cambio. Va a tener que entrar Marciley. No me queda otra. Es el más pivota acá. Si no, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver pivota en defensa. Teche de todoterreno. Y de organizador en apoyo. El amigo Mago. Vamos a ver esto. No me deja apelar nada. Últimos 15. Artur Gómez se lesionó para ellos. Michael. Jorge. Victor Jean. La recupera Jorge. Patea. Ataja el arquero. 2-0 el Inter. Bien. Bien, bien. 79. Últimos 10. Leo. El Mago. Leo. Centro. Tardelli. Centro. La perdemos. Bruno Alves. Que la recupera. Dani Alves. Marciley. El Mago. Marciley. Bruno Alves. La perdemos. Uh, que me olvidó esto. Carlos Sánchez. Víctor Jean. Alratur Gómez. Centro. Uff. Nos cabecearon el punto del penal. Bien, en realidad, en el área chica. Pero en el travesaño, no zafamos. Sigue el partido. Lucas Perry. Bruno Alves. Martins. Tardelli. La perdemos. La recupera Dani Alves. La pierde de vuelta Dani Alves. Kache Owe. La recupera Teche. Va Teche con la pelota. La pierde Teche. La recupera. La perdemos. La recuperamos. Parece un flipper. Anderson Martins. Julián Álvarez. Dani Alves. Julián Álvarez. Patea. Ataja Everson. Ataja Everson, señores. Zárate con el centro. Va Mauro. Mauro que patea. A nadie. No sé. La tocó con la mano. Últimos tres del partido. Más el descuento. Estamos llegando por ahora. La victoria. En el clásico paulista. Por el Brasil Egrado. Estamos vengando la final del estadual, digamos. Último minuto de partido. Últimas pelotas. Sánchez con el centro. Cora en penal. Se va por afuera. Sí. Terminó el partido. Bien. 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 Ganamos. A puro huevo. Sao Pablo. Uno. Santo cero. No fue nuestro mejor partido, claramente. Pero ganamos. Es un clásico. Los clásicos se ganan. No se juegan. Néstor entre seis días y dos semanas. Daniel Alves bien. Bien, muchachos. Ganamos. Vamos a ver cómo queda la tabla. Competiciones. Brasil Egrado. Estamos bien. Quedamos segundos. A tres del Flamengo. Tenemos al Corinthians y al Santos con 58 también. Estamos arriba por diferencia. Así que bien. Voy a adelantar hasta el partido contra el Gremio. Y vamos a jugar el partido. Muy bien, gente. Llegamos a las semis contra el Gremio. Salimos 4-2-3-1 clásico para nosotros. Marciley tiene que jugar de pivot porque el amigo William. William Arau, alias El Pulpo, no está del todo bien. Para jugar. No lo llevo ni al banco. El Ineo va a jugar por derecha. Autor del gol. Borré de nueve. Que no está jugando tan mal borré últimamente. La verdad. Este nueve siempre confundo. Este. Hizo un gol. Dos goles. Pero no sé tanto por goles. Sino por rendimiento lo veo mejor. Los números no dicen tanto. Pero está mejorando. Comparado con el pasado. La verdad está entrando y hace goles. Después. Pato como siempre. Emblema. Shailon. De 10. Abajo. Cáceres. Como le dije antes. Está jugando titular. Tabará. Con los hilos. Pero bien. Vamos a mandar el equipo. Tenemos un historial positivo. Contra. Gremio. Esperamos que no se corte ahora. No quiero mufarla. Salimos. Thiago Volpi. Igor Vinicius. Dede. Cáceres. Reinaldo. Marciley. Tabará. Elinho. Shailon. Pato. Ivor Rey. Ellos. Felipe. Meguiolaro. Leonardo Gómez. Rodríguez. Kahneman. Kai Henrique. Darla Méndez. Silva. Allison. Sanchez. Pepe. Y el amigo Pablo. Ex. Sao Pablo. También están verdes. Arranca la semifinal de Copa Libertadores. Partido de vuelta. Estadio Morumbi. Sao Pablo y Gremio. Lucas Silva. Allison. Méndez. Pepe. La robamos. Si te vamos para arriba. Arrancó el partido. No más señores. Partido. Clave. Semifinal de América. Elinho con el centro. La sacan. Marciley. Tabará. Marciley. Pato. Alexandre Pato. Reinaldo. Pato. Pato. Gol. Cántalo. 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 Gol. Sí señor. Sí señor. Pato tocó para Reinaldo. Reinaldo le tocó un tacazo a Pato. Pato que fue para adentro. Pateó al otro palo. Imposible para el arquero. Sao Pablo. Sao Pablo quiere la final. Sao Pablo 1. Gremio 0 señores. Bien. Bien. Muy buen arranque gente. Arrancamos con todo. Esperemos que se mantenga. Que no pase nada raro. Y podamos jugar la final. Pero falta mucho. Tío Volpi. Tío Volpi. Dede. Marciley. Toca para Jailon. Alexandre Pato. 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 Tabará. Ay. Había rebotado. Rebotó en Borreino. Entró por poquito. Pero estaba fuera de juego. Estamos llegando con mucho peligro. Segunda llegada en 10 minutitos. Volpi. Dede. Cáceres. Tabará. Marciley. Pato. Varexandre Pato. Reinaldo. Jailon. Pato. Reinaldo. Jailon. Marciley. Tabará. Reinaldo. Pato. Borre. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Señores. ¿Cómo estamos? El equipo quiere llegar a la final. El equipo tiene ganas de mucho. Tiene hambre. 16 minutos de partido. Sao Pablo. Gremio en el Murumbi señores. Semifinal de Copa del Guiarratadores. No nos muestran un carajo. Pero no importa. Seguimos con la emoción. Segunda temporada para nosotros al mando del tricolor. Primera vez que jugamos Libertadores. Y llevar llegados a semifinales es muy bueno. Hay que decirlo. Así que todo lo que ya hay de ahora en adelante es bueno. Volpi. Dede. Cáceres. Dede. Volpi. Cáceres. Tabará. Marciley. Dede. Volpi. Toca para Pato. Román Tabará. Gran pase a los Román. Reinaldo. Pato. 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 Ataja. Megli Horado. Sí. El partido. 1-0. Solamente por el arquero está 1-0. Hay que decirlo. Sao Pablo. Gremio. 30 minutos del primer tiempo. Del partido de vuelta. Caio Enrique. Jean-Pierre. Caio Enrique. La sacamos. Méndez. Lucas Silva. Méndez. Rodríguez. Reinaldo la recupera. Gómez. Arison. Méndez. Pepe. Atajó Volpi. Atajó Volpi. Despertó el gremio. Román Tabará. Elinio. Bailinio. Elinio. Marciley. Gran pase para Borré. Saber nunca. Borré. Borré. Ay. Atajó el arquero, señores. Corner para Tabará. Reinaldo con el rebote. Méndez. Que la recupera. Se viene el gremio para la contra. Méndez. Pepe. Va Pepe. Centro atrás. Lucas Silva. Atajó. Atajó. Golpi. Respondió el gremio para la contra. Alisson. La sacamos. Bailinio. Toda velocidad. Bailinio. 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 Bailinio con el centro. Nada. Nada, nada. Bueno. Se armó un guelte interesante. Sigue el partido. Sigue 1 a 0. El Sao Pablo ganando. Vamos. Caio Enrique. Méndez. Recuperamos con El Niño. Bailinio. El Niño. El Niño. Igor Vinicius. Marciley. Vinicius. Marciley con el centro. Nada. Jailon. Román. El Niño. Román. Nada. La recuperamos con Cáceres. Salimos. 1 a 0. Faltando 5. Para que termine este primer acto. San Pablo. 1. Gremio de Porto Alegre. 0. Va. Caio Enrique. Méndez. Recupera El Niño. Muy bien. El Niño. La pierde Inigo. Caio Enrique. Méndez. Silva. Kahneman. Pepe. Pablo. Pablo con el centro. La sacamos bien. Enrique. Kahneman. Dede. Recuperamos. Marciley. Abre para Pato. Reinaldo. Tabara. Marciley. El Niño. Igor Vinicius. Va Vinicius. Tira el centro. Jailon. Ay. El rebote que no puede ser. Pato. Nada. Marciley. Reinaldo. Termina en el primer tiempo. En el estadio Morumbí. Sao Pablo. 1. Gremio. 0. Global de 2 a 0. Recuerden. 2. 2. Teagolpi. Cáceres. Gremio. Por pasar. Tiene que ser. Si o si. 2 goles. En caso de empate. Pasamos. En caso de victoria. El gremio. Afuera. Sería así. La cosa ahora. Y ganar. Obviamente. Pasaríamos también. Primeros. 49. Igor Vinicius. Marciley. Dede. Vinicius. Jailon. El Inio. Caio Enrique. Pepe. Va Pepe con la pelota. Llega al fondo. Román Tabaraque. La regala Tabara. Alisson. Lucas. Silva. Pepe. Hasta joteo golpe. Hasta joteo golpe. Señores. Tabara está en un cumplanito. No pide concentración. A este muchacho. No deja marcarlo. Ahí está. Confirmamos el grito. Primeros 15 del segundo tiempo. No. No pasó mucho. Solamente una para ellos. No están viniendo. Y se me preocupa. Así que. Pases directos. Seguimos. Primer. Juego abajo. Para el juego siempre. Cauta. Jugamos. No paramos. Y. Viene el mío Jailon. Se viene el lugar a la cancha. Pivot en defensa. Concretos de Jailon. Es a Carlos Aborré. Aborré. No está jugando bien. No. Afuera Aborré. Le damos a Jailon. De media punta izquierda. Y. Pato de avanzado. Lucas Silva. Alisson. Lucas Silva con el centro. Pablo. Que cabecea. Se va por arriba. Casi al Ledelex. Nos afamos. Cambio un poco defensivo. Pero bueno. Hay que aguantar el partido. Seguimos ganando. 1 a 0. Jean-Pierre. Está joteado Volpi. Se nos viene muchachos. Y. Marciley. Que quede en todo terreno. Marciley. Viene de. Todo terreno. Confirmamos. Mandamos. Y. Jugamos. Seguimos. Sao Pablo y Gremio. Semifinal de Copita Libertadores. Últimos. 25. Esperemos que se cumpla. Comen a esta hora. Que no pase nada. Es un partido aburrido. Vamos a poner al nene. Por el Inio. No meto el cambio. Vamos a dejarlo ahí. Ya me está. Menuda que lo revisamos. Si no. Se va a complicar. Echarle más ganas. Dede. Cáceres. Reinaldo. Gran pase para Pato. Pato para Vinicius. Va Vinicius. El nene Augustos. Vinicius. Vinicius con el centro. Nada. Jeylon. Tabará. Jeylon. Rebote para ellos. Alisson. Gómez. Nada. 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 Señores. Últimos 20 minutos. Vamos señores. Dale que es nuestro ya. Ya tenemos el boleto a la final. Sao Pablo 1. Gremio 0. Últimos 15 minutos. Locura en las triunas. No nos muestran nada. Últimos 13. No pasa más el tiempo. Entra Lejuela. Sale Gómez. En ellos. Cambio de lateral. Vamos a meter último cambio. Entra el mago. Sale Tabará. De buen partido. Vamos a darle al mago que juegue. Sus minutitos. Volpi. Jeylon que la pierde. Alisson. Méndez. Patrick. Alisson. Méndez. Orejuela. Centro. Uf. Acevedo está en Orsaghi por suerte. Pero Volpi como siempre. Respondía. Últimos 3 minutos finales. Nos estamos metiendo en la final. Señores. Locura en las calles. Sao Pablo. Como ustedes están ahí festejando con los muchachos. Con la torcida tricolor. Que se mete nuevamente en una final. El mago con el centro. Nada. La descuera del arquero. La juega. Dede rápido a los costados. La recupera D. Va D. Igor Vinicius. El nene. Pato que no. Bien. Reinaldo. Recuperan ellos. Pepe. Pase para Alisson. Patea no. Alisson. Alisson. Centro atrás. Lucas Silva. Gigante. Tío Volpi. Segundo tiempo no hicimos nada. Fue todo de gremio. Pero bueno. Los partidos hay que ganarlos. Jeylon con el centro. Va Jeylon. Centro. Nada. Rebota para Marcilay. Terminó el partido señores. Terminó. Final. En el Morumbi. Sao Pablo. Uno. Gremio cero. Vamos a jugar la final en el Maracaná. En Río de Janeiro. Estadio Mítico. Nos llevamos un palito de 800. Bien. Vamos a adelantar. Para que nos digan quién sería el rival. Me da curiosidad. O cuándo juegan la final. ¿Juegan más adelante o juegan ahora? A ver. Competiciones. Copa of Lichon Libertadores. Sao 31. Hoy lo juegan. Vamos a adelantar. Vamos a ver esto. Bien. Estoy muy contento con la victoria. Ahora juegan. Piñerol tiene ventaja de 3 por 1. Hay que ver cómo terminan. En Brasil. Mineiro 3-1. Se le dio vuelta. Pasó por penal de Mineiro. Increíble. Increíble. Final brasileira. Mineiro arrancó ganando. Empató Piñerol. Un gol de Brenner. El 9. El delantero. Y lo definió Di Santo. El argentino. Y después por finales ganaron 4-4 en el global. Y por finales no me dice cuánto ganó. No lo puedo ver. Así que bueno. Tenemos final brasileira en la copa. Sábado 21 de noviembre. O sea, ya la tenemos. Nos falta mucho. Faltan unos partidos anteriores. Y el sábado 21 tenemos la final. Hay un par de fechas. Pero bien. Bien. Vamos a ver esto. Llegar Mineiro. Va a ser un partido interesante. Seguramente sea el próximo video directamente. Adelante y lo veamos contra Mineiro. Vamos a ver el partido ese nada más. Así que voy a jugar estos partidos por mi cuenta. Y nada. Y vamos a jugar contra Mineiro. Estoy muy contento. La verdad. No pensé que allá era final. Tuvimos un trial complicado en semifinales como es el gremio. Así que bueno. Estoy muy contento. Vamos a ver cómo sale la final. Nada. Como siempre. Muchas gracias por pasarse. Los espero en el próximo video. Me pueden seguir como siempre en las redes. Sigo subiendo contenido todos los días. Todo el tiempo. Tengan muy buena semana. Y hasta la próxima.